Mita, ya está tan más preciosa, está enamorada de mí Xindo la chiqueña, xindo la cuña Y un gocho fue de grande cuña Dúbiga canoña, láctea cayuña Una niña y niña y un Sabe de dónde se vino, sabe de dónde su pueblo Este cocho fue grande, qué bonita su garita Qué bonita su boquita, está enamorada de mí El salto es, para la amiga, la estrellita de los artistas De los Estados Unidos